Dios te bendiga en este día. Dios te bendiga en este día, bendiga tu vida, tu casa, con llenura del cielo, con provisión de la tierra. Seas muy bendecido en este día. Abre tu corazón a la palabra del Señor, donde nos permite entrar en sus moradas, a abrazar su presencia, que sin importar lo que tú estés pasando, tú puedas discernir el tiempo que el Señor quiere impartirte, las bendiciones que Dios quiere darte, sin importar aún lo que muchas veces puedas afrontar, tú puedas abrirte espacio. Abrirte espacio en medio de tu tribulación, en medio de tu estrechez. Puedas abrirte ese espacio en Dios y puedas creerle y puedas avanzar en Él. Que prestes atención a sus palabras. Que cada día puedas levantar ese altar santo a Él. Porque es necesario llenarnos de su presencia. No hay otra manera de vencer si no es al lado de Él. No hay otra manera de avanzar si no es de su mano. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso, tómate de la diestra de Dios, tómate de la diestra del Señor, tómate de Él. Dile, Señor, toma mi mano, ayúdame, Señor. Sácame de todo lo que tú veas, Señor, que me estanca, que me oprime, Señor. Quiero abrir mi corazón a ti, para que tus palabras penetren mi vida. Penetra mi corazón, Señor, con tus palabras. Lléname, lléname de ti, Señor, de los dichos de tu boca, Señor. Quiero recibir tu favor en este día, recibir tu favor. Habla claramente a mi corazón. Entra a mi corazón con el sonido de tu voz. Interrumpe todo aquello que tú veas, Señor, que es oposición y lléname de ti. La palabra de vida para este día está en Joel, el capítulo 2, del verso 19 al 27. Dice, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. No temas. No temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años, los tiempos que comió. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo Jehová, vuestro Dios. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Damos gloria al Señor por su palabra. Porque el Señor anuncia tiempos de restitución para tu vida. Tiempos donde tú vas a ver la mano del Señor actuar. Donde se muda un tiempo y llega otro tiempo de parte de Dios. Donde Él trae su benevolencia sobre ti, su favor, su favor. Te darás cuenta que muchas veces has visto destrucción, opresión, tristeza. Muchas veces desolación en tu vida. Pero cuando llegan los tiempos de Dios, donde Él decide restituir, donde Él decide levantar una vida, una casa, una familia, un ministerio. El Señor lo hace por encima de todo. Por encima de todo el Señor ejecuta su designio. Porque la restitución viene de Dios. Dios se complace en restituir a sus hijos, en restaurarles, en levantarles, en sanar su corazón. Y lo mismo que Él permitió, permitió tal vez en tu vida tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de sequedad, tiempos de desierto. Y Él mismo lo permitió, Él mismo lo levanta, el mismo suple, el mismo llena, llena de vida nuestro ser, nuestro interior. Porque era necesario que se cumpliese de Dios el abatimiento. Era necesario que muchas veces fuésemos quebrantados, fuésemos abatidos. Tal vez pasáramos por tiempos de soledad o tiempos de tristeza. Tal vez por momentos difíciles que teníamos que pasar, que teníamos que vivir para comprender lo que el Señor estaba haciendo. No podemos entender una vida si no hemos vivido lo que ella ha vivido. Por eso Dios nos permite pasar por tantas situaciones, por tantas cosas duras. Para que caminemos entendiendo, entendiendo de que Él nos ha tomado como vasos útiles para poder impartir al afligido palabras de consuelo. Para poder impartir a una vida que necesita un consejo, una palabra de dirección, una palabra que le va a llevar a Dios y no le va a alejar de Él. Así pues es necesario que sea el cumplimiento también del tiempo donde Dios decide restituir a nosotros lo que antes nos fue quitado. Que viviéramos tal vez tiempos de escasez y vienen tiempos de abundancia. Por fuerte que parezcan los tiempos difíciles, siempre dejarán una enseñanza para nosotros. Siempre el Señor las permite, permite que caminemos por esos caminos para aprender, para conocer que allí aún a pesar de que vivimos circunstancias duras, Él estuvo también. Nada se sale de su control y de su favor. Vemos un ejemplo en la vida de José. Como José recibió restitución. Como hubo un tiempo de deshonra sobre la vida de José. Como hubo un tiempo donde, donde Él guardó mucho dolor en su corazón al ver la situación que había vivido por medio de sus hermanos. Como en algún tiempo le habían sentido tanta envidia, tanto odio por el amor de su padre, por muchas cosas que José de pronto él mismo contó sus sueños. Las cosas que Dios le había mostrado y en eso los hermanos arremetieron contra Él. Vemos como sufrió gran tribulación. Pero Dios estaba allí. Dios tenía de la mano a José y los llevaría por ese camino, por el camino que él había trazado. No lo dejaría allí en esa cisterna. Ese no sería el final de José. Vemos también como Job ciertamente fue quebrantado por la mano de Dios. Quien lo puso a la mira aún, a la mira del mismo Satanás. Porque fue el Señor mismo que le dijo, no has visto, no has considerado a mi siervo Job. El mismo Señor iba a probar allí a Job. Iba a probar su corazón para que fuese visto el resultado y los hechos de un corazón que ama a Dios. Pero también vemos un final donde el Señor restituye. Un final donde el Señor se levanta por Job. Porque doble fue su restitución y aún el Señor le permitió orar por aquellos que habían sido contradictorios en algún momento. Aquellos que en lugar de ser bálsamo fueron espinas a su costado allí en ese momento. Dios le permitió orar por ellos, aún oró por ellos que diferían de su penosa situación, desconociendo que todo venía de la mano de Dios. Nada entonces quedará sin ser sopesado en esta tierra, sin ser puesto en la balanza de Dios. Y sin ser ubicado y ordenado en el lugar donde verdaderamente debe de ir. José no quedaría por siempre allá, en una cárcel olvidado. Ese no era el lugar que Dios le tenía a José. De allí fue sacado y puesto en el lugar donde Dios verdaderamente lo iba a utilizar. Donde Él sería instrumento de preservación para muchos, no solamente para su familia, pero para todo un pueblo. Para todo un pueblo. Aún fue de bendición para los mismos egipcios. Por eso, lo que nosotros vemos muchas veces como obstáculo o como situación difícil con el tiempo. Vamos a ver cómo Dios hace, cómo Dios muestra que al final era lo mejor que me podía pasar. Que al final, esa situación difícil era un punto más que tenía que atravesar en el camino del avance hacia la meta de Dios. Allí, allí en el avance, allí en la meta donde el Señor me iba a mostrar y me mostrará el camino por donde caminé y me dirá, si no hubieras pasado por allí, si yo no hubiera permitido que te pasase esto, no hubieses entendido o no hubieses podido llegar hasta donde yo quería llevarte. Por eso, lo que sembramos con lágrimas y menosprecios, con regocijo y alegría cosecharemos. No temas por nada. Avanza en el poder de Dios. Abraza el consuelo de Dios. Abraza el favor de Dios. Abraza la ternura de Dios, la restitución de Dios, porque Dios quiere devolverte a ti más aún de lo que has perdido. Doblemente más de lo que has perdido. Por eso, no te decaigas. No decaiga tu corazón al ver tu situación. Aférrate de la mano de Dios. Abraza el consejo de Dios. Sigue la instrucción de Dios. Camina en el llamado de Dios. Ese llamado que Dios te ha hecho. Ese llamado que está sobre tu vida como hijo, como hija de Dios. Mantente en la firmeza de Él. Porque al avanzar verás como Dios ordena lo que tiene que ordenar. Añade lo que tiene que añadir. Señor, restituye todo aquello que has perdido. Todo aquello que te fue quitado. Todo aquello que fue destruido. El Señor te restituye doblemente. Todas esas tristezas pasadas y tus lágrimas pasadas y tu dolor antiguo van a quedar atrás. Van a quedar atrás. Van a quedar allí en el olvido. Solamente quedará una enseñanza. Una enseñanza de lo que viviste. Una enseñanza de que Dios tomó tu vida como ejemplo. De que eres un hombre, una mujer de Dios entendido. Y que puedes comprender que Dios se mueve a través de los tiempos para manifestar su gloria. Su gloria aún a pesar de que duela. Aún a pesar que el proceso sea duro. Dios te lleva más allá. Más allá de la circunstancia actual. Como llevó a José. No quedó allí. En aquella cárcel. Fueron dos años tortuosos. Tal vez en algún momento el decaería. Porque somos humanos, débiles y frágiles. Sujetos a debilidades. Pero el Señor no se había olvidado de él. Allí en esa cárcel. El Señor permitió que él interpretara esos sueños. Allí en esa cárcel. En medio de su dolor. Tal vez hubiese podido decir. No quiero interpretar más los sueños de nadie. No quiero saber nada. De nada sobrenatural. No. Él no se llenó de esa amargura. Él lo que hizo. Fue lo que para lo cual Dios lo había llamado. Como instrumento de Dios. Siempre que venía al favor de Dios. La gracia de Dios impartida sobre su vida. Con los dones. Con la presencia de Dios. Con lo que Dios le había dado. Él se soltaba. Y hacía lo que tenía que hacer. Manifestaba las riquezas de Dios. Dondequiera que estuviera. Era la gracia que Dios le había impartido a él. No se rehusaba. A servir a Dios. Aún allí en la cárcel. Y eso de un fruto. Tarde que temprano. Todo lo que tú hagas. Y todo lo que tú aún dejes de hacer por Dios. Va a dar fruto. Va a dar un fruto excelente. De restitución. En Dios. Bendigo tu vida. Con toda bendición. En el espíritu. Que seas bendecido. Bendecida. Sustentado por el poder de Dios. Fortalecido. Guiado. Que toda guianza del Espíritu Santo. Sea desatada sobre tu vida. Para que puedas caminar. En el favor de Dios. Y en las riquezas de Dios. Y en la restitución del Señor. Para tu vida. En sanidad y en levantamiento. En el nombre poderoso. Del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.